Después de años de dedicarse a volar aviones comerciales, Jonathan decidió que era momento de comenzar con su propio negocio, pero como la aviación siempre ha sido su pasión, optó por hacer un gran esfuerzo y abrir un colegio para educar a los futuros pilotos. Llegar a cabo a ser excelentes pilotos, excelentes pilotos con una preparación aproximadamente de dos años y contamos con nuestras aeronaves. Implementar una escuela de aviación no solo representa un gran reto económico, sino también de confianza, pues está hablando de la educación de jóvenes que tienen como objetivo dedicarse en un futuro a volar aviones en los que viajan cientos de vidas. Somos un colegio de cero incidentes en la aeronáutica porque vuelo yo con mis alumnos, yo soy el director parte del colegio y vuelan mis alumnos los mantenimientos de las aeronaves. Y desde hace ocho años Jonathan ha logrado captar la atención de diversas generaciones de pilotos, sin embargo para crear su primera generación tuvo que tocar muchas puertas. Fue difícil porque hay que tocar puertas, yo estuve en los semáforos volanteando, carro por carro ir volanteando y con gente de trabajo, con amigos que me apoyaron, familiares no puedo también quitarlos de encima, también me apoyaron la familia. Mientras más grande es la meta, más esfuerzo hay que poner para lograr alcanzar el objetivo. Es tocar puertas y como dije, picar piedra y no es fácil, no es fácil, hay veces que yo abría cursos con dos pilotos o un piloto, tres sobrecargos y pues a veces mejor de ponerme triste y dicen no, el otro mes voy a abrirlo con seis pilotos. Aunque la pandemia fue un momento difícil para muchos negocios, Jonathan decidió poner más empeño. Yo creo que fue un golpe para todos y no para la aviación, sino para todos los empresarios. Me tocó dar clases por medio de Zoom, por iPad, pilotos, no podíamos hablar con los pilotos, entonces fue muy difícil. Este emprendedor ha continuado con su escuela pues esta es su pasión, algo que recomienda tener a los emprendedores para continuar con su emprendimiento a pesar de las adversidades. Con imágenes de Arely Domínguez para Meganoticias, de Cire Gil.